¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bien, hoy día vamos a dejar un vídeo más que es la parte 2 de contaminación. Con eso ya acabamos ese tema y están listos para responder su pregunta del examen. Anoten lo importante, las consecuencias, las causas, el contaminante que se utiliza en cada problema. Por otro lado muchachos, feliz 28 de julio, feliz día de la patria y desde siempre ya nuestro esfuerzo para que ésta salga adelante con nuestro estudio. Llegaremos lejos con eso y también en el país y toda la humanidad en general. Finalmente muchachos, estoy haciendo la clase con diapositivas porque más práctico en estos temas ver una imagen de contaminación que estás dibujándola. Sería un poco menos claro el dibujo que la imagen que tengo ahí en el vídeo. Bien, ya volveremos a la clase en la pizarra y todos sus detalles. El día martes, a más tardar, voy a colocar el tema de química aplicada que sirve para los que van a la uni, que ya acercan el examen. Fuerza muchachos, ya ánimos, aprendamos y vamos con todo el examen. Para finalizar el vídeo, saludos a mi amigo Anthony por haber hecho la presentación que han visto al empezar esta clase. Muchas gracias Anthony, sigue adelante con la música y con tus estudios. Vas a llegar muy lejos. Un fuerte abrazo. Cuídense muchachos y feliz 28 de julio. Muy bien amigos, vamos a empezar con este punto de contaminación que es el esmojo. Primero veamos cómo tenemos aquí una ciudad, una zona urbana, en la cual no hay problemas graves de contaminación. Cuando hay esmojo, la apariencia ya no va a ser así como usted lo observa, muy nítida. Cuando hay esmojo, se presenta por ejemplo una imagen así. ¿Qué sucedió? Bueno, ha habido una retención como una neblina de gases tóxicos en la ciudad. Esos gases tóxicos han sido formados por actividades humanas. Pueden ser fábricas a través de las chimeneas, pueden ser automóviles también. Esos gases quedan aquí atrapados y nos van a causar problemas. Por la apariencia del esmojo, se parece a una neblina, ¿no? A una neblina, pero tóxica. Entonces, en Inglaterra se definió así su término, miren. Esmoque, esmoque o esmoque, que es humo, y foque, que es niebla. Niebla de humo o humo niebla. Y ahí salió la palabra esmojo. Bien, ahora entonces, esa retención de gases tóxicos en la tropósfera se está generando por actividades humanas y causa enfermedades. Por eso, va a observar que en algunas ciudades, como China, como México, a determinadas horas del día no se puede circular así nomás por la calle, porque hay mucha retención de estos gases tóxicos. O si no, la gente camina de esta manera, ¿no? Ahí estamos viendo China, en Pekín, y camina con mascarillas, para que esos contaminantes que están en el aire no sean respirados directamente y la mascarilla los proteja, ¿no? Y no entran esas partículas que los pueden enfermar. Bien, ¿cuál es el problema principal que ocurre con esto? Males respiratorios. El asma se incrementa o si no se genera, neumonía, irritación de las vías nasales, pulmonares, y es un problema que ocurre a nivel del sistema respiratorio, ¿no? Bastante fuerte. Bien, vamos a ver que esto tiene dos situaciones. El primer esmoque, que el examen puede preguntarnos es este de acá. El esmoque fotoquímico. Vamos analizando acá el término. Sabemos ya que esmoque, es la retención de gases tóxicos en la troposfera. Y fotoquímico, porque gracias a la luz, este esmoque se va a generar. Si no hay energía solar, energía luminosa, este esmoque no va a presentarse. Se presenta cuando hay luz solar. Porque esta va a desencadenar una serie de reacciones que va a formar contaminantes. Vamos a ver primero, antes de ver esto, el concepto. Miren muchachos, de nuevo es el barco automotor, el principal responsable del esmoque fotoquímico, de un problema de contaminación. Aquí tenemos un automóvil que está quemando en su interior combustibles fósiles, gasolina, y bota en su tubo de escape varios gases contaminantes. El que va a generar el esmoque es el siguiente. Y van a ser los óxidos de nitrógeno. Y aquí vamos a poner lo que ocurre, miren. También las reacciones que van a generarse en este tipo de contaminación. Sale el óxido de nitrógeno, puede ser el dióxido de nitrógeno. Como va a haber mucha energía solar, esto es energía. Esta es longitud de onda y esto va a ser frecuencia. Así se simboliza también lo que es la energía. En todas otras palabras, el óxido de nitrógeno recibe energía del sol un día de verano. Y esto desencadena en que este reactante se va a disociar en monóxido de nitrógeno y oxígeno atómico. Este oxígeno atómico es el responsable de una serie de raciones más, porque es un átomo libre. Un átomo libre sin estable es reactivo. Cuando vean ese puntito acá al costado, es porque es un elemento que va a poder reaccionar. Tiene mucha reactividad. ¿Y qué hace él? Se une al oxígeno que respiramos, al oxígeno molecular, y forma uno de los principales contaminantes del hemofotoquímico. ¿Qué es esto, amigos? ¿Cómo se llama? Muy bien, ozono. Se formó el ozono. Y la pregunta es, ¿el ozono no es bueno? Claro que sí, para el planeta es bueno, pero arriba en la estratosfera. En la tropósfera, esto causaría graves problemas. Lo que va a haber también, aparte de ozono, es presencia en ciudades, ¿no? En ciudades de compuestos orgánicos volátiles, lo llamamos COPS. Ahí tenemos vapor de hidrocarburos. Aquí en la gasolina del carro, no se queman bien algunos hidrocarburos, y estos van a salir por acá. Y acá también tenemos esos componentes, vapor de hidrocarburos. O si no, su balón de gas. Usted prende el balón, prende el combustible, pero algunos hidrocarburos no se combustionan en ese proceso y salen a la atmósfera. También tenemos como compuesto orgánico volátil el vapor de solventes, como el benzeno, o de pinturas. Bueno, en la atmósfera entonces tenemos compuestos orgánicos volátiles. Si están estos presentes, como lo está en toda ciudad, van a razonar con el ozono, que acá salió. Y eso que va a generar nuevos contaminantes. Amigos, acá tenemos un aldeído que se ha formado en la atmósfera, y el famoso pan. Vamos a ver ahorita su nombre. Esto también son componentes del hemofotoquímico. Tenemos al ozono, tenemos al aldeído, y al pan. ¿Cómo se llaman estos? Bueno, aquí está. Aldeído y peroxiacetin nitrato. Ellos son producto de las reacciones que están desencadenadas por la acción de la energía luminosa, que es esta de acá, la luz del sol. Bien, entonces, ¿cómo podemos definir el hemofotoquímico? Retrocedemos rápido. Y es aquel en donde los contaminantes provienen de la quema de combustibles fósiles por parte del parque automotor y por reacciones químicas catalizadas, desencadenadas, iniciadas por la radiación solar. Bien, muchachos, ya tenemos el hemofotoquímico entonces. Males respiratorios y todo lo que se ha mencionado. Vamos ahora al emoji industrial. El nombre lo dice. ¿Cómo se genera esto? Ya no por automóviles y no se requiere acá energía solar para que aparezcan los contaminantes. Y tenemos las industrias, ¿no? La industria química, la industria de producción. Esto tuvo su mayor problema, amigos, cuando se inició la revolución industrial. Bien, a ver, ¿qué se quemaba en esos tonos? Entonces, se quemaba carbón, bastante carbón, y combustibles con mucho azufre, lo cual los días ya no hay. Se busca sacar el azufre lo máximo posible de la gasolina, del quelocene, etcétera, etcétera. Eso generaba que en el aire se despidan ciertas sustancias, como son estas. El hollín. El hollín es producto del carbón. SO2, por el azufre que tenía el combustible. Por ende, también se formaba gotas de ácido sulfúrico y partículas sólidas de suspensión. Esto es lo que tiene el hemófago industrial, muchachos, y es muy distinto al hemófago químico. Lo están viendo, ¿no? De acuerdo. Esto también genera problemas respiratorios, daña la visión, es decir, irrita las vías nasales y ojos. No son problemas del hemófago industrial. ¿Listo, amigos? Pasemos a otro punto. Bien. El siguiente problema, muchachos, se llama la eutroficación. Acá ocurre algo muy delicado en las aguas, como es en el río o en los lagos principalmente. El lago Titicaca, por ejemplo, sufre este problema. Como estamos viendo, se va a desencadenar un crecimiento muy veloz de plantas acuáticas, de las algas, que llegan a la superficie y esto verde que está viendo usted son las algas que están cubriendo poco a poco el lago. Esta parte ya más oscura es el agua del lugar, del lago. ¿Cómo se desencadena esto? Vamos a ver. Entonces, el término inicial es el crecimiento desmedido de las algas de un lago o río. Por ejemplo, muchachos, acá tenemos el lago Titicaca, que se encuentra en la frontera de Perú con Bolivia, en el departamento de Puno. Miren las aguas como están. Es un momento en el cual no hay contaminación. Todo está bien. Pero lo que sucede, el ser humano con actividades va a incorporar acá este medio sustancias que no deberían estar, que son las siguientes. Hay agentes llamados eutroficantes, recuerden esto, muchachos. Los nitratos y los fosfatos. Los nitratos provienen de fertilizantes inorgánicos que se van a utilizar en las tierras aledañas haciéndose en brío. Y los fosfatos por detergentes. Estos van a llegar al lago por filtración. Los fertilizantes de la tierra, inorgánicos que el ser humano usa para su siembra, con la lluvia van a filtrarse y van a llegar al lago. Y los detergentes también de igual forma. A veces la gente lo bota al lago o si no al suelo y se filtra hacia el lugar. Y miren lo que va a generarse. Miren lo que aparece. Y es la realidad que tiene ahorita nuestro lago Titicaca. La presencia de nitratos y fosfatos generan el crecimiento porque son nutrientes para las plantas. Van a generar el crecimiento desmedido de las algas y estas están encima tapando al lago. Ahora, esto trae consecuencias. ¿Cuáles son? Primero, la luz solar no va a pasar. Esto que está arriba actúa como un techo que la luz va a ser repelida. No va a pasar al fondo del lago y las plantas que estén abajo van a morir. Te va a ver materia orgánica en descomposición porque las plantas, las algas pequeñas comienzan a morir. No tienen luz para hacer fotosíntesis. Por lo cual, esas algas que mueren deben ser eliminadas y van a aparecer ahora muchachos bacterias. Esas bacterias comenzarán a degradar lo que está adentro que es lo orgánico y se va a percibir un olor desagradable. Las aguas quedan cristalinas como acá lo ven van a ser turbias. Esas bacterias consumen el oxígeno del lago para poder vivir y habrá muerte de peces. Con el paso del tiempo ese lago se va a volver un pantal. Eso es lo que pasa en la eutroficación muchachos. Listo. Recuerde eso para su examen. Esto también ocurre de forma natural. De forma natural en los suelos hay nutrientes. Con la lluvia se filtran al lago y pasa también un crecimiento de las algas pero controlado por el planeta en equilibrio. Hay eutroficación llamada natural que es la que le estoy indicando y esta de aquí que es la artificial. El ser humano lo ha hecho más fuerte. Y finalmente muchachos por la clase de hoy veamos los tipos de agua contaminada. De acuerdo al contaminante se puede llamar así. Creo que se dan cuenta es un ave acuática vive cerca de las fuentes de agua ha recibido petróleo está bañado en petróleo. Esto ya asegura amigos la muerte del animal. ¿Cómo podemos sacar el petróleo de sus plumas? Es muy difícil es muy viscoso el agua no lo disuelve. Ahí es muy difícil hacer la limpieza del animal. Y aquí tenemos el mar con aguas negras porque ha habido derrame de petróleo. Cuando el petróleo es el contaminante que está en el agua eso se le llama marea negra. Contaminación por derrame de petróleo. ¿Cuál es la consecuencia? Muerte de flora y sobre todo de fauna de animales. Otro tipo de agua contaminada tenemos aquí a las aguas térmicas. ¿Cuándo se dice agua térmica? Cuando contiene un exceso de temperatura. Son empresas quizás fábricas que usan calderos y el agua caliente las botan al río. Ese aumento de temperatura va a hacer que el oxígeno se libere del agua se pierda el oxígeno y los peces van a morir. Relades mineros el nombre lo dice ¿no? Son aguas contaminadas de las minas y las minas botan en sus desechos metales pesados como plomo mercurio níquel cadmio que son metales muy tóxicos para el cuerpo para los animales también. Cianuro ácidos etcétera daña flora y fauna. Una mina por lo general muchachos deja un ambiente muy desolador producto de sus realidades mineros ese ambiente queda prácticamente infértil y no se habita ya por animales plantas o seres humanos. Las aguas servidas esto es lo que llamamos nosotros agua de los servicios higiénicos agua por ejemplo de la casa ¿no? lo que botamos aguas negras también se le dice a esto aguas negras no marea negra marea negra es petróleo aguas negras o simplemente el desagüe que lo llamamos comúnmente nosotros ¿qué contiene? bueno nosotros botamos ahí muchas heces y en las heces hay restos fecales pero en gran abundancia también hay bacterias y también botamos material orgánico ¿no? como un poco de comida que no se ingirió lo botamos a veces por el lavadero ¿no? de los platos un poco de arroz un poco de gáscaras de frutas ¿qué produce? enfermedades gastrointestinales acá hay dos enfermedades principales que es el cólera por retos fecales el cólera y la fiebre tifoidea también el agua que sale de una casa al agua las aguas hervidas se le puede dar un tratamiento ¿no? para limpiarlo un poco más y así sea ya utilizable para el regadío y hacemos esto miren sale el desagüe por acá se recolecta el agua ¿no? y pasa por unas rejas para eliminar sólidos acá se eliminan sólidos grandes tapas de gaseosa pedazos de madera excrementos de un tamaño considerable plástico por acá se eliminan sólidos grandes luego pasa al tanque ecualizador el cual va a hacer que el flujo de corriente del agua sea un flujo como se dice constante no va a controlar que el flujo del agua pase de forma ordenada que no sea muy turbulento llegamos a un tratamiento biológico en este lugar muchachos se agregan bacterias para que justo los retos fecales que han pasado esas rejillas sean eliminados las bacterias eliminan restos fecales luego de eso pasamos un sedimentador donde todo el agua se deja descansar para que al fondo se vayan los óleos chiquititos ¿no? es como tener tierra aquí ¿no? y la tierra va cayendo por gravedad hacia el fondo y al fondo se va a separar del líquido el agua ya sin sólidos pasa a través de la desinfección donde se va a agregar cloro para justo matar las bacterias que colocamos para eliminar los retos fecales y también los que traía el agua ya desde su origen y así el agua está un poco más limpia muchachos esta agua no se puede usar ya para el consumo humano hacer alimentos pero sí para el regadío muy bien muchachos esta sería entonces la clase de hoy vamos avanzando y un fuerte abrazo para todos y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo